Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Vindictas Ciencias. Hoy hablaremos de la trayectoria de la científica mexicana Julia Tagüeña Parga, quien tiene la especialidad en física del estado sólido, pero también en comunicación de la ciencia. Comenzamos. La ciencia tiene un papel fundamental en las sociedades, en la comprensión de los fenómenos naturales y nuestra presencia en el planeta. La pandemia ha demostrado su importancia, pero también la de carreras tecnológicas y sociales. Son fundamentales la educación, la ciencia y la tecnología, que van a permitir comportarse de manera más tolerante y solidaria. Porque la ignorancia puede llevar a tomar decisiones inhumanas, como quemar hospitales para supuestamente erradicar el virus, ignorar la relevancia de los trabajadores de la salud y no apoyarlos al 100%. La pandemia ha mostrado grandes problemas en la cultura científica. Por ejemplo, no creer que el virus es real porque es muy pequeño y no se puede ver. La sociedad mexicana requiere que se haga un gran esfuerzo de comunicación pública de la ciencia. Una parte importante de la población tiene un pensamiento mágico y es propensa a la pseudociencia. Es ahí donde enseñar bien ciencia en español y en los idiomas originales, así como buscar la inclusión y la participación comunitaria, pueden hacer la diferencia en la toma de decisiones individuales y repercutir en la toma de decisiones colectivas. En el estudio me acompañan la física Julia Tagüeña y la escritora de ciencia Estrella Burgos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno que están aquí para hablar precisamente de la vida y obra de Julia Tagüeña Parga. Julia, cuéntanos. Sabemos que desde niña estuviste inmersa en la ciencia. Tu papá era físico y tu madre filósofa. ¿Cómo fueron estos primeros años en casa que te empezaron a desarrollar este gusto por la ciencia y por la filosofía? Pues mira, efectivamente la ciencia en mi casa era un tema obligado. Se hablaba continuamente de cosas que tenían que ver con la cultura en general, pero con la ciencia en particular. Y sobre todo a la hora de la comida, cuando había cualquier duda, mi padre se levantaba, iba a la enciclopedia y traía lo que decía la enciclopedia. Yo creo que mi padre hubiera disfrutado muchísimo internet porque ahora absolutamente nadie hace eso. Entonces estaba siempre presente en la conversación. Yo además tengo una hermana mayor, 8 años mayor que yo, que estudió física. Entonces ella venía con sus amigos a la casa a hacer las tareas y yo era una niña. Y yo veía a todos discutir temas de física. Es una generación además como muy conocida, la de Fernando del Río, Jorge Flores, Salvador Malo, bueno, Silvia... Silvia Torres. Sí, y Manuel Peinbert, todos sean esa generación. Entonces yo los veía como niña y me parecía lo máximo. Para mí llegar a la Facultad de Ciencias de la UNAM era como una meta. Por un lado está esta parte personal, pero yo creo que también influye mucho que en mi casa, que éramos solo dos mujeres, se pensaba que las mujeres podíamos hacer lo que fuera y que la carrera científica era tan femenina como lo que quisiéramos hacer. Entonces siempre tuve apoyo y esta idea de que estudia lo que te gusta estudiar. Tuve muy buenos maestros de física y de matemáticas, eran desde luego parte de mis materias favoritas. Y luego además me tocó toda la parte espacial, el inicio de la parte espacial, que puso la física de moda. De hecho entramos muchísimos de la prepa a la carrera de física, muchos más que nunca, porque el ver el ser humano en la luna, pues todo el mundo dijo yo quiero entender eso, yo quiero ver cómo se hace. Entonces en ese momento se puso la física muy de moda, aunque yo tenía esa idea desde mucho antes. No te puedo decir... Nunca tuviste duda, tú sabías desde niñita que si querías... Bueno, tuve algunas dudas, sobre todo por matemáticas, porque en realidad era mi otra materia muy favorita, pero pues no, la verdad es que siempre supe que iba a ser científica. Tal vez dudé un poco qué área de la ciencia, luego llevé muy diversas optativas durante la carrera también para decidir. Por ejemplo, llevé conoptativa astronomía, llevé diferentes materias para ver un poco hacia dónde me iba, pero siempre tuve claro que quería ser científica. ¡Guau! No, y con esta retroalimentación todo el tiempo de tu padre, ¿no? Que te estaba impulsando a... Con la enciclopedia, claro, diciéndome tienes alguna duda, mira, checa. Sin sesgo ni nada. Estrella, conoces a Julia desde hace dos, tres décadas. O sea, ya tienen un buen ratito de conocerse. Y entiendo que fue tu jefa cuando Julia fue directora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Así es. ¿Cómo fue trabajar con Julia? Pues por eso estoy aquí. ¡Qué emocionante! Por eso me alegra mucho que me hayan invitado. Porque debo decir, mi querida Julia, ha sido la mejor jefa que he tenido. Y no es porque esté aquí. Y no es porque esté aquí, eso lo he dicho cuando está presente y cuando no está presente. Y te quiero decir por qué. A ver, a ver, a ver, a ver, si te sorprendo o no. No, porque yo aprendí contigo, Julia, que el papel de un jefe es hacer posible que toda la gente que trabaja con ese jefe o jefa, trabaje lo mejor posible. Es ayudarlos, es darles los elementos, es darles los espacios, es darles también la libertad de proponer y de hacer. Y ese apoyo, ¿no? Yo necesito esto para desempeñarme en mi trabajo, yo necesito aquello. Y eso, todo eso lo hace Julia maravillosamente. Una líder, ¿no? Justo ves que existe esta diferencia entre ser jefe o ser líder y creo que acabas de dar la definición de liderazgo. Y ese, pero el mejor liderazgo, ¿no? Porque hay personas que entienden el liderazgo como que los demás hagan lo que les parece, ¿no? Lo que les dé la gana. Y Julia no. Julia siempre nos daba la posibilidad de trabajar, pero además nos consultaba. O sea, Julia, tu gestión fue, no, en ese sentido fue muy incluyente, muy democrática en el sentido de que tú confiabas en la gente, tú la reunías, tú les exponías, bueno, hay esta posibilidad, hay esta otra que les parece a ustedes. Entonces, siempre estabas preguntando y siempre estabas integrando a la comunidad a esto. Entonces, en la administración de Julia estábamos todos muy informados de todo lo que se estaba haciendo en una dependencia tan grande. Porque la Dirección General de Divulgación de la Ciencia tiene como 700, 800 personas. Sí, es muy complicado. Qué bien. Entonces, eso fue, para mí, fue un verdadero placer, yo creo que para todo el equipo de la revista Como Ver, donde yo todavía sigo. Y un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje y un gran apoyo. O sea, yo también creo que la revista creció mucho cuando tú estuviste con nosotros, Julia. Muy bien. Se te extraña, querida Julia. Se te extraña mucho. Bueno, yo aprendí muchísimo, yo aprendí muchísimo de cómo ves, de cómo escribir, de cómo, es que yo estaba aprendiendo. También, claro. Cuando vas en plan de aprender, claro. Es mutuo. Vamos a ver la siguiente cápsula de Julia Tahueta. Un aspecto de la ciencia que rara vez se discute fuera de círculos científicos y filosóficos es su lado estético. La historia de la ciencia está repleta de casos en que la construcción de una teoría científica no está determinada solamente por datos experimentales y su interpretación, sino por la búsqueda de simetría, integridad, simplicidad y perfección. En otras palabras, por un afán de belleza. Claro está que, en ciencia, las teorías tienen que validarse experimentalmente y no han faltado teorías hermosas que resultaron falsas a la luz de los experimentos. Un ejemplo de criterio estético común al arte y a la ciencia es la economía de medios de expresión, la idea de capturar la esencia de las cosas con unos cuantos elementos. Así sucede, por ejemplo, en la famosa serie de toros de Picasso, realizados por el artista en el lapso de un par de meses, que empieza con un toro en todo detalle y acaba en unas cuantas líneas que lo representan. El proceso de simplificación de Picasso se puede comparar con la síntesis de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que hizo James Clerk Maxwell en el siglo XIX. Por medio de solo cuatro igualdades, llamadas ecuaciones de Maxwell, consiguió atrapar la esencia de la gran variedad de fenómenos del electromagnetismo. Regresamos y vamos a entrar en materia de la parte científica de Julia Tahueña. Julia, eres investigadora en el Instituto de Energías Renovables en la UNAM. ¿A qué te dedicas cuando estás haciendo investigación en ciencia? Bueno, déjame que me vaya un poco al pasado. Cuando acabé la carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM, me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Oxford. En Gran Bretaña. Yo creo que tuve, bueno, sé que tuve una de las primeras becas que dio el CONACYT, porque hacía poco que se había creado el CONACYT. Un privilegio que México ayude de esa manera, porque si no, pues yo jamás hubiera podido hacer ese doctorado. Y ahí trabajé con un muy destacado físico de estado sólido, es decir, de materiales. Materia condensada, ciencia de materiales. En ese momento había todo un movimiento de análisis de materiales desordenados, porque para aquel que sepa algo de estado sólido, sabe que están los átomos colocados en una forma ordenada en los materiales que se llaman cristalinos. Y esos se entendían muy bien. Pero él era un experto en trabajar en materiales que no tenían ese orden. Entonces mi tesis tuvo que ver con eso, con un método para este tipo de materiales, un método teórico, porque fue una tesis teórica. Y cuando regresé a México, entré de nuevo a la UNAM, porque bueno, eso lo tengo que decir, digo, todo mi agradecimiento a la UNAM, porque aquí estudié la carrera. Y luego regreso a trabajar al Instituto de Investigación de Materiales, que en ese momento era un centro. Y efectivamente me pongo a trabajar en materiales desordenados. ¿Cómo lo conecto con energía? Lo que pasa es que las primeras celdas solares, que como ustedes saben, convierten directamente la energía de la luz del sol en eléctrica, se hacían originalmente de silicio cristalino. Pero en eso se dieron cuenta que el silicio amorfo hidrogenado también podía servir, y ese era un tema en el que yo podía entrar. Entonces, con un grupo de colaboradores, ya en lo que hoy es el Instituto de Energías Renovables, empezamos a trabajar en celdas solares basadas en materiales amorfosos. De hecho, yo ya no en este momento trabajo en celdas solares, pero hay grupos en el instituto que siguen trabajando cada vez con materiales más originales, como perovskitas, haciendo celdas solares de alta eficiencia. Entonces, digamos que esa fue como mi trayectoria en el análisis de... Me conectó. Ahora, últimamente lo que he estado haciendo recientemente es que he estado colaborando con el Centro de Ciencias de la Complejidad, con C3, porque la vida me ha enseñado la importancia de los sistemas complejos. La vida misma es un sistema complejo. Entonces, justamente en este momento estoy colaborando con un grupo de C3, analizando con métodos estadísticos y con métodos, en realidad, de inteligencia artificial, cómo es que la estructura de un lugar te define el funcionamiento de un sitio, que en realidad une mis actividades. Primero, desde el punto de vista estructural de los patrones, que es en lo que yo he trabajado originalmente, con mi experiencia de vida, ¿no? Como lo que tú nos contabas de la área GDC, que es un sistema no complejo, sino complejísimo. ¿Estás de acuerdo? Archicomplejo. Y el cómo organizas, estarás de acuerdo conmigo, que cómo organizas el sistema te da una productividad diferente. De hecho, estamos encontrando que un sistema flexible, un sistema de redes, un sistema en el que se permite la participación, tiene una productividad más alta. Mira. ¿Cómo ves esa idea? No, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que intuitivamente ya lo sabías. Bueno, ya hace mucho tiempo, pero ahora ya lo estás. Lo tienes que probar. Sí, lo tienes que probar. Y este, te digo, es un trabajo de C3, analizando la productividad, y con base en Scopus, y en World of Science, y demás. Nos vas a tener que escribir el artículo, para cómo ves, sobre eso. Ay, fantástico, mira, ya salió. Hasta ya conseguí. Ya salió. Aunque quiero decir... El artículo para la portada del próximo momento. Quiero decir que cómo escribir para comunicar correctamente, ¿no? Cómo ves, es único. Así es. Y a pesar de todo este tiempo, todavía tengo que mejorar. Cada vez que mando algo, ¿cómo ves? Me lo revisan. ¿Te lo rechazan? Bueno, no me lo rechazan, pero me lo revisan con toda razón. Es muy buena divulgadora, Julia. Por supuesto, esa es su otra área de especialidad, y ahorita vamos a entrar en materia de eso. Y justamente cuando estabas de directora, impulsaste la creación de la Sala de Energía en Universo. No, no, eso fue mucho antes. En realidad, cuando se crea el Museo Universo, invitan a un grupo de científicos a ser responsables de sala. Y a mí me invitan a ser responsable de la Sala de Energía. Eso fue hace decenas de años. El problema de tener una historia larga, bueno, primero hay que agradecer tener una historia larga. Así es, poder contarla. Sí. Pero luego, cuando ya te das cuenta que es una historia larga, tienes que escoger bien qué cuentas, porque podrías contar, pues, por un tiempo, ¿no? No, esto fue mucho antes. Yo, de hecho, es lo que realmente me mete en la comunicación de la ciencia. Ok, ok. La creación del Museo Universo, y ahí soy responsable de la Sala de Energía. Y hago ahí amistades muy profundas con otros investigadores que son responsables de otras salas, ¿no? De regreso vamos a una corta pausa y precisamente regresamos platicando más de la comunicación de la ciencia con Julia Tawén. Estamos de regreso aquí en Vindictas Ciencias y en el estudio estoy acompañada de la doctora Julia Tagüeña, quien es actualmente la Coordinadora de Comunicación de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM y también de la divulgadora de la ciencia, Estrella Burgos, quien es la editora de la revista Como Ves. Estábamos ya entrando en materia, Julia, de esta otra área de especialidad que tienes, que es la comunicación pública de la ciencia. Y, de manera contundente, nada más de los últimos dos años has recibido dos premios fabulosos en materia de comunicación de la ciencia. En el 2020 recibes el Alejandra Haidar, ¿no? Que otorga la Sociedad Mexicana para la Educación de la Ciencia y la Técnica. Y en el 2021, el Premio a la Comprensión Pública y la Popularización de la Ciencia que otorga la Academia Mundial de Ciencias, mejor conocido como el TOAD, ¿no? En tus palabras, Julia, ¿cuáles han sido tus aportes más importantes en materia de comunicación de la ciencia? Bueno, ambos premios son premios a trayectoria. Hace muchos años trabajando en el tema y ahí, pues, ha habido diferentes áreas en las que yo me he desempeñado. Muy importantemente la parte de museos, porque como te conté hace un rato, tuve el privilegio de ser responsable de la Sala de Energía y de ver cómo nació Universum y de participar en muchísimas exposiciones y la parte museográfica, pues, es apasionante, ¿no? Pero también en la parte de escritura, en charlas y seminarios. O sea, he tenido una... y también formación de personal. Es lo que te dicen, la profesionalización del área. Exacto, porque yo soy tutora del posgrado de filosofía de la ciencia que tiene esta línea en comunicación de la ciencia y he tenido varios alumnos de maestría y de doctorado. Yo, inclusive, una de mis alumnas es ahora la comunicadora principal en el Instituto de Energías Renovables. O sea, sí, ya los estoy viendo florecer, ¿no? Florecer, sí. No, exacto. Entonces, yo creo que eso es importante, pero también es importante que sí me he extendido por el país, porque la labor que hemos hecho en Morelos es muy importante. Claro, nacemos como un instituto de investigación, es el Laboratorio de Energía Solar, pero también hacemos muchísima divulgación, damos pláticas, bueno, yo y todos mis colegas en todas las preparatorias de alrededor, en las escuelas. Creo que no solamente en la Ciudad de México, sino en Morelos hemos hecho algo muy importante. Y creo que para TOAS es muy importante mi trabajo en la red de popularización de la ciencia y de la tecnología, que me dio un premio un poco antes, porque Latinoamérica y el Caribe es una zona donde la comunicación de la ciencia ha florecido y donde ha sido muy importante las redes de comunicación. Es más, creo que mi labor más importante es la formación de redes. Ahora que estoy hablando con ustedes. Bueno, sí, porque, bueno, yo escucho a mi querida estrella, ¿y qué estaba yo haciendo con ustedes? Una red. Una red, una red igual, en la que cada nodo, si se trata de cómo ves, el nodo principal eres tú. Si se trata del museo, el nodo principal es perenganito, si se, que es como debe de funcionar una red. Inclusive yo siento que cuando me presentaron en TOAS, sobre todo resaltaron eso. Mi formación de redes latinoamericanas, en el país, porque eso en realidad me gusta mucho, tiene mucho que ver con lo que sucede después. Entonces yo creo que esa es mi aportación. Y te sale muy bien, exactamente. Bueno, me gusta hacerlo, efectivamente. Uno tiene que encontrar lo que te gusta. Lo que no le gusta. Pero sí, yo creo que ahí he estado parte de mi mérito principal, ¿sí? Bueno, y el privilegio. Porque en realidad, claro que a uno le gustan los premios, y no voy a decir que no, pero la verdad es que lo haces porque te gusta hacerlo, ¿no? Y la más importante de un premio es el reconocimiento, el reconocimiento de tus pares, ¿no? De tus iguales, de tus amigos. Por ejemplo, para mí el premio Alejandra Heider significa, no solo que lleva el nombre de Alejandra, la primera física mexicana, sino que gente muy importante para mí se lo ha ganado, ¿no? Como estrella. Como estrella, dos años antes que tú. Y como toda una lista grande de divulgadores maravillosos que no quiero, que me falte alguno, pero, o sea, estoy compartiendo ese espacio con gente muy buena. Muy bien, pues vamos a la última cápsula ya de este programa para seguir conociendo la trayectoria de la científica mexicana Julia Tahuera. En los últimos 10 años se ha acumulado mucha evidencia de que las diferencias de sexo y de género pueden influir en los resultados de una investigación y producir nuevo conocimiento. A esto se le llama incluir la dimensión de género en investigación e innovación. Cuando se analizan estas diferencias aparecen nuevos resultados. Por ejemplo, gracias a que las mujeres tienen una respuesta mayor a ciertas medicinas, requieren una dosis menor y esto debe ser parte del tratamiento. En el asunto tecnológico también hay muchos ejemplos. Como que la forma de los cinturones de seguridad debe considerar las diferencias corporales de hombres y mujeres. En lo que se refiere al género, que es una construcción social y no solo biológica que incluye diversidad, éste influye en decisiones importantes, como el diseño de construcciones para comunidades. Se pueden encontrar muchos ejemplos sobre la dimensión de género en las cumbres de mujeres en ciencia. En el área de ingenierías es necesario resaltar cómo influye el concepto de dimensión de género dentro del campo de las innovaciones. Hay mucha investigación que sustenta por qué es importante el género en la política científica, pero aún es necesario sistematizar el conocimiento de género en los objetivos de desarrollo sostenible. Solo así lograremos transformar los roles de género para alcanzar una participación realmente incluyente que permita a todas las personas tener una vida digna en el marco del desarrollo sustentable. Cada vez es más común encontrar mujeres en cargos directivos. Y Julia, por supuesto, tiene mucho que contarnos al respecto. Has liderado muchas áreas de ciencia en México y en otras partes del mundo. En el CONACYT, en el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la Red de Popularización de la Ciencia en América Latina, la Somericid, la DGDC y bueno, no acabaría. Mira, ¿por qué es importante la participación de las mujeres? Tú has sido pionera en muchas de estas. ¿Por qué es importante que las mujeres estén ahí? Bueno, primero hay un tema de igualdad de oportunidades. Tiene que haber igualdad de oportunidades para todos los géneros. Así que ahí no hay ninguna duda. Pero además es que la diversidad enriquece. La diversidad, los grupos diversos son siempre mucho más listos, mucho más igualitarios, mucho más tolerantes. Entonces creo que el que haya cada vez más mujeres realmente está aportando. No solamente porque estemos en el camino correcto de la igualdad, sino porque las mujeres traemos una visión complementaria. Y entonces sí me parece fundamental. Y no solamente hablo de inclusión de mujeres. Tiene que haber una inclusión general, que es la que permite esta diversidad y esta inteligencia grupal. De hecho, yo fui la última investigadora del Centro de Investigación de Energía. Perdón, la última directora y primera directora mujer antes de que se volviera instituto. Muy poco tiempo, porque rápidamente se hizo instituto. En este momento el instituto tiene a una mujer dirigiendo. Y la realidad es que en la UNAM ha habido una apertura maravillosa. Hay mujeres por todos lados. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto, pero todavía falta mucho que hacer. Todavía hay muchas barreras que romper. Y sin duda hay que incluir a las mujeres en todas las actividades. Y desde luego en la comunicación. Siempre ha habido, pero tienen que tener el liderazgo que merecen en la comunicación. Exactamente. Y justo yo veía en tu trayectoria estrella, también tienes muchas similitudes. Con la carrera también, o con la trayectoria de Julia. Además de que han sido colegas desde hace muchos años, son amigas. Eso se percibe perfecto, el cariño que se tiene. Es cierto. ¿Cómo ha influenciado la forma de trabajar y de ser de Julia en tu vida? Y en tu forma de trabajo. Pues mucho. La verdad es que mucho, Brenda. Eso que decía yo al principio del programa, de esta actitud de Julia como líder, como jefa, como líder sobre todo. De crear grupos, de permitir esa participación. O sea, como de trabajar para toda la comunidad a la que estás dirigiendo. Y con las metas de una dependencia, que las tiene establecidas ya, ¿no? Por creación, por decreto, digamos, de cuando se crea una dependencia. Y entonces yo aprendí mucho eso con Julia. De qué se trataba dirigir grupos. De qué se trataba apoyar a la gente que integraba esos grupos. Y no solamente apoyarla para hacer lo que tiene que hacer, lo que le toca, porque es su trabajo. Sino además, llevarla a otro nivel, ayudarla a capacitarse, a prepararse. Yo me acuerdo mucho todo el esfuerzo que tú hiciste, Julia, para que todos pudiéramos estar en congresos de divulgación de la ciencia. Para que presentáramos ponencias, para que presentáramos el trabajo. Que al mismo tiempo, por supuesto, te expone a la crítica que es indispensable para crecer en la ciencia y en la divulgación de la ciencia. O sea, si uno piensa que ya lo sabe todo, pues no crece nunca. Y en ese sentido, tú nos ayudaste muchísimo, pero además de una manera muy amable. Porque también hay esa otra parte en los liderazgos y en los centros de trabajo. O sea, hay personas que llevan un centro de trabajo a empujones. Siento como las puertas que chirrían y cerrándolas o abriéndolas a fuerza. Como forzadito, exacto. Y hay personas como Julia que no. O sea, que te hacen sentir en un espacio muy grato. Muy cómodo. Y otro punto que es muy importante y que pocas veces se destaca, Brenda, y es reconocer el trabajo de los demás. Y Julia, tú siempre reconociste el trabajo de los demás. Y nunca creo que has sentido que el reconocer el trabajo de los demás a ti te quite, sino que más bien te suman. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque además, como acabas de decir, y por eso ya te pedí el artículo. No, es que seguramente eso contribuye mucho a la productividad. Sin duda. Sin duda. Al éxito de todos. Al bienestar. Así es. Así es. Así es. Así es. Y entonces, bueno, a mí todo eso me enseñó mucho. Yo llevo con la revista toda la vida de la revista. Pero ver cómo Julia trabajaba con los distintos grupos de tantas personas en la DGC. Bueno, el grupo de la revista pues es pequeño. Pero a mí me enseñó eso. Me empezó. Me enseñó cuál es tu trabajo. Apoyar a la gente que está en este grupo. Y además, tratar de darles todas las oportunidades para que se superen, para que conozcan las cosas, para que crezcan. Pues qué agradable platica. Qué ameno ha sido estar con ustedes dos. Muchísimas gracias, Julia, por haber compartido esta parte de tu vida, de tu trayectoria. Gracias, Estrella, por haber enriquecido este homenaje a Julia Tagüeña. Muchas gracias. No, yo quiero agradecerte a ti la invitación a TV UNAM. Y quiero felicitarlas, bueno, a Estrella sus hermosas palabras. Y quiero felicitarlas por el programa de Indictas, que me parece fundamental para las jóvenes, porque ellas lo van a hacer todavía mejor que nosotras. Muy inspirado. Gracias, gracias nuevamente. Y bueno, pues nos vamos y los esperamos en el próximo episodio de Vindictas Ciencias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.